Gracias compañeros, en efecto a esta hora en la ciudad de Gracia Lempira se desarrolla la feria del agricultor con gran afluencia de vendedores y compradores. Y vamos a dialogar precisamente con las personas que están en este sector para que nos comenten cómo está el precio de las diferentes verduras, frutas, granos básicos. Amigos, si me permito por acá, cómo están los precios de las diferentes verduras. Vemos que usted aquí tiene cebolla, zanahoria, tomate. ¿Ha incrementado alguno de estos productos? Bueno, por ahorita solo el aguacate es el único que ha subido, de ahí la papa se mantiene a 8, la cebolla desde 10, que es 20 lempiras, el manojo, la sandía igual, el mango a 15. O sea, ahorita creo que solo el aguacate es el único que ha subido, de ahí todo lo demás, el repollo a 8, lo que es esta verdura del coliflor y la lechuga a 12. ¿Cuánto está costando un aguacate, amigo? 15 lempiras. ¿Y antes cuánto costaba? Antes a 3 por 25 lo damos. ¿Ya no da a dar los 3 por 25? No, ya no, porque arribó casi a los 600 lempiras la cajita. ¿600 lempiras, taco? 600, ya está a 560 la caja. ¿Y la influencia de personas vienen a comprar? ¿Cómo está el movimiento? Pues gracias a Dios tenemos una buena influencia de personas aquí. Lo que es en la mañana, pues ahorita ya así como ve, pues hay poca gente, pero en el resto de la mañana hay un montón de gente acá. ¿Su nombre, amigo? José Aníbal Murillo. Muchas gracias, don José. Vamos a ver. ¿Usted anda comprando, dama? No, yo ando aquí vendiendo. ¿Y cómo ha estado la venta? Pues los domingos siempre es buena la venta. ¿Siempre venden las personas? Sí, yo todos los domingos vengo a ayudarle a vender a él. Ah, bueno, muchas gracias. Acá vamos a tratar de dialogar con algún comprador. Aquí, miren, compañeros, gran movimiento que se registra a esta hora. Vamos a hablar con estas damas que miramos, si me permite, madre, ya hizo las respectivas compras. ¿Qué pasa? Venga, por acá. ¿Ya lleva? ¿Qué lleva? ¿Fresas, tomate, todo un poco? Así es. ¿Cómo encontró los precios? Bueno, lo mismo siempre. ¿Han incrementado o se mantienen? Entre algunas cosas se mantienen y otras han subido. ¿Cómo qué? ¿Qué lleva? ¿Qué le costó más de como acostumbraba a comprar? Bueno, las fresas están caras. ¿Cómo está comprando la libre fresa? Bueno, ahorita la compré a 70. ¿A 70 la libre fresa? ¿Y antes a cómo la compraba? A 60 o a 50. Bueno, ha incrementado entonces, ¿verdad? Bueno, esas son las reacciones de algunos compradores. Acá, compañeros, el movimiento a esta hora en la Feria del Agricultor en Gracia Lempira. Algunos precios se mantienen, otros han aumentado. Esto, pues, es a nivel nacional en cuanto a los precios de la canasta básica, verduras, frutas, granos básicos. Voy a dialogar aquí. Madrecita, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Aquí, mire, ¿cómo ha encontrado los precios? Pues, accesibles. Gracias, gracias a Dios, está todo bien. ¿De aquí de gracias o de qué parte? De aquí de gracias. Bueno, muchas gracias. Acá otro vendedor ya, los vendedores y compradores han estado aquí en la Feria del Agricultor. Compañeros, con este contacto, desde Gracias Lempira voy a retornar hasta los estudios principales de la Enteducida. Al palé se informó Adrián Oliva. Muchas gracias, Adrián.